Voz TV realizó el cóctel de lanzamiento de su nuevo contenido, con el que apuesta a la inclusión, educación, pero también entretenimiento con un toque de concientización. Estamos muy contentos porque ya a partir del 6 de mayo ponemos en marcha la nueva programación que trae Voz TV. Tres temas muy importantes, es el tema de la inclusión social, integración laboral de personas con discapacidad, donde el guía, el presentador también es una persona con discapacidad, presentando historias de protagonistas que también han roto las barreras de la discapacidad, han roto las barreras del querer salir adelante y realmente van a ser historias muy conmovedoras. Y Gabriel Cuadra nos va realmente a entretener, pero también a inspirar de esas historias que nos van a cambiar la vida. Teníamos una expectativa y la estamos comprobando ahora con el lanzamiento. Hemos dicho para nosotros, es un sueño para las personas con discapacidad de este país, poder tener en una televisora nacional un programa que pueda visibilizar lo que vive diariamente la persona con discapacidad, las barreras que se le imponen en la sociedad, como cuando se rompen esas barreras y se le da la oportunidad a la persona con discapacidad de mostrar sus capacidades realmente, pueden brillar y demostrarnos a todos efectivamente que son entes de derecho que tienen mucho más que dar para construir esta sociedad nicaragüense. El Canal del Orgullo Nicaragüense apuesta por la inclusión social y laboral con el nuevo programa Rompiendo Barreras, un espacio donde personas con discapacidad son las protagonistas. Además te llevamos a conocer lo más rudo y hermoso de la naturaleza a través de Nicaragua Salvaje. Y por si fuera poco, Cyberspace te lleva a tu música favorita, pero también hablamos de temas que nos interesan a los jóvenes. Nada más que felicitar a Voz TV por darle la oportunidad, no solo a la iniciativa de Yesenia, sino de que tengan el firme compromiso con la sociedad nicaragüense y también con las personas con discapacidad de poder darle la oportunidad y que realmente comience en Nicaragua a proyectarse la inclusión laboral y la inclusión social de estas personas. Bueno, constituye un referente nacional en estas temáticas, el tema de rompiendo barreras, por ejemplo. Es un tema de inclusión, de diversidad, de promover entre las familias nicaragüenses una apertura hacia personas que tienen alguna discapacidad. Pero obviamente también, no solamente romper la barrera física, la barrera mental que muchas personas tenemos alrededor de estas temáticas, de las personas que sufren alguna discapacidad. Y es también una oportunidad valiosa, responsable del canal, de llevar estas temáticas para que otros nicaragüenses también promovamos, defendamos e incluyamos a las personas con discapacidad en nuestro quehacer diario. Voz TV agradece a los invitados que asistieron al evento y además te invitamos a estar en sintonía de la programación del Canal del Orgullo Nicaragüense, que esta semana estrena programas nuevos para Voz. También interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Voz TV.